Ha iniciado la fase 2 del invierno. De momento, gracias a Dios, no se habla de fenómenos que amenacen a Guatemala. Pero hay que estar muy atentos, porque es en esta fase cuando, según los expertos, aumenta la posibilidad de ser impactados por huracanes o tormentas tropicales. El pasado fin de semana, llovió de manera torrencial en varias regiones de nuestro país. Los suelos están saturados y eso hace que crezca la posibilidad de deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en la infraestructura del país. Las lluvias de las últimas horas provocaron que las autoridades realizaran el rescate de varias familias. Se reportaron daños en al menos ocho carreteras. Es muy importante estar bien informados sobre las condiciones del clima y el pronóstico. Aunque en este momento, en la mayor parte del país, las mañanas sean cálidas, la situación puede cambiar y de manera drástica al final de la tarde y buena parte de la noche. Recuerde que además de la lluvia, hablamos de la fuerza del viento y actividad eléctrica. En algunas ocasiones se ha reportado que personas son alcanzadas por rayos al tratar de pasar la tormenta bajo un árbol. Abríguese adecuadamente para no padecer problemas respiratorios y tenga especial cuidado con niños, adultos mayores y personas que ya padezcan una enfermedad. Las personas que residen en lugares de riesgo deben estar atentas a cualquier llamado de emergencia o necesidad incluso de abandonar la vivienda. Todos en casa deben saber qué hacer y a dónde acudir en caso sea necesario. Recuerde los números de los bomberos, 122 bomberos voluntarios con presencia en todo el país, 123 bomberos municipales con cobertura en la capital y municipios aledaños, 1554 bomberos departamentales con presencia en los 22 departamentos y 119 es el número de la Conred.